Bueno, pues lo prometido es deuda. Te había dicho que te iba a mostrar aquí este video de Dupla, una plataforma nueva que estoy utilizando, una plataforma de crowdfunding. Y quiero mostrarte cómo voy con las inversiones que llevo. En la descripción del video voy a dejar un enlace por si quieres empezar a invertir en esta plataforma. Si utilizas este enlace te ganas 500 pesos. Bueno, de esta manera nos apoyamos los dos. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas aquí al canal. Mi canal PIT Plataforma de Información Trascendente. Mi nombre es Eric López y te invito a que le des clic aquí donde está la campanita para que recibas notificaciones. Ya que estoy subiendo de nuevos videos, estoy subiendo de nuevas formas para invertir, nuevos instrumentos de inversión y cosas que te generen rendimientos en tus inversiones. Así que suscríbete y así empezamos. De antemano te pido una disculpa por el eco. De momento no estoy en donde normalmente grabo. Como sabes, si me sigues aquí en el canal estoy viajando. En el país. Y bueno, voy a tratar de adaptarme a los lugares donde esté para compartir la información de la mejor manera. Ok. Pero bueno, aquí estoy con Dupla. Bueno, aquí te puedes dar cuenta de mi dashboard. El valor que tengo en la cuenta es de 4036.12. Empecé el mes pasado con $2,500 pesos. Y bueno, aproveché una oportunidad donde la plataforma te daba $1,000 pesos por invertir. Entonces esos $2,500, bueno, se volvieron $3,500. Y ahorita tengo $500 pesos más que voy a invertir. Te voy a mostrar cómo. Pero quiero explicarte cuál es el rendimiento que estoy generando en promedio con las inversiones que estoy utilizando. Lo puedes ver por acá. Es un 26.05% anual. Ok. Esto es una super tasa. Los intereses que he generado son $32.10 pesos. Y el efectivo disponible que tengo son $623.10. Te voy a mostrar las inversiones que he hecho. Y bueno, aquí puedes ver que tengo en estatus de fondeo, tengo una que ya tiene un mes que todavía no empieza a correr. Están fondeando apenas a esta persona y bueno, por lo mismo no ha entrado a generar rendimientos. Estas otras de acá, ok. Estas cinco ya empezaron a trabajar. Ya recibí tres pagos. Ok. Te voy a mostrar. El día 14, bueno, de hecho, el día 14 tenía que recibir $109.33. No los recibí el día 14, los recibí entre el 15 y el día 18. O sea, ayer. Entonces ya me pagaron tres personas. El día 28 recibo otros pagos, que son tres más, por $113.84. A estas personas que les presté, en promedio me están dando un 26% anual. Ahorita, bueno, pues ya tengo generados $32.00 pesos de interés. Y bueno, voy a esperar al día 28 para que me paguen el resto de las mensualidades. Aquí puedes ver también el efectivo que tengo, $623.00 pesos disponibles, préstamos en fondeos son $500.00 y préstamos activos $2,913. El 26% anual viene siendo, te muestro así rápido. 26% lo dividimos entre 12 meses. Me estoy llevando como 2.16% mensual. Es una muy, muy buena tasa. Aquí existe riesgo, porque a las personas que les presté, bueno, pues no hay ninguna garantía de que me paguen, ¿verdad? Por lo mismo, diversifique este dinero, por si alguien empieza a tardarse con los pagos, bueno, pues los otros lo compensan. La tasa es muy atractiva. Por ejemplo, de $3.500 pesos, estoy generando alrededor de $75.00 pesos de interés mensual. Ese es el rendimiento, esa es la utilidad que me estoy llevando. ¿Ok? Esto es para que tengas una idea. Si tú inviertes, vamos a hablar de $10.000 pesos y tienes el mismo interés que yo, por cada $10.000 pesos te llevas $200.00 de utilidad, diversificando de la manera en la que yo estoy diversificando. Y hay que recordar de que existe un riesgo. Este no es un producto fijo a comparación de otros que te he mostrado. Este es un producto con rendimiento variable. Ahora, te voy a mostrar cómo invertir. Aquí, bueno, voy a buscar a una persona para prestarle los $500.00 pesos que tengo disponibles, ya que estoy constantemente invirtiendo y reinvirtiendo para que así el portafolio crezca con el interés compuesto que todos los inversionistas buscan. Por acá había una persona que se me hizo interesante. Vamos a ver, aquí está. Es esta persona de aquí. Vamos a ver el detalle de esta. Dice que el plazo es a 24 meses. Es un plazo que considero relativamente corto. Busca una cantidad de $43.000 pesos. Le quedan 23 días para fondear. Se han fondeado $25.000 pesos. Y el interés que ofrece es del 24% anual. Son 24 mensualidades y su score de euro es de 655. Ok. La calificación es B3. Es una calificación relativamente buena. El interés me parece muy bueno. Esta persona tiene 32 años y busca pagar tarjetas de crédito, ya que la tasa de interés es algo alta en comparación de lo que ofrece dupla. A esta persona me parece interesante invertir. Me parece interesante prestarle, vaya. ¿Por qué? Porque tiene una calificación B3. El interés es atractivo. Ya tiene un fondeado de un 58%. Entonces le vamos a prestar $500.00 pesos. Ok. Vamos a ir aquí al carrito y vamos a confirmar. Así de fácil le prestamos $500.00 pesos a esta persona. Y listo. Aquí, por ejemplo, ya viste que en fondeo ahora son $1.000.00 pesos. Hay que esperar que esa persona llegue a la cantidad que busca. Pero bueno, así de sencillo se invierte en dupla. Creo que esta es una nueva opción para diversificar nuestro capital. Te he presentado algunos otros crowdfunding. Te he presentado algunas otras opciones para invertir, criptomonedas, entre otros. Te sigo actualizando con el tema de dupla. Por ahí tengo algunos otros proyectos en los que te voy a estar compartiendo información. Mi plan es invertir en varias opciones. Si es necesario invertir en 5, 10, 15, 20. Para mí lo más importante es conocer todas las plataformas que estén disponibles y que tengan una estructura bien hecha. Que sean plataformas que ofrezcan buenos rendimientos y que tengan la tecnología y la facilidad para utilizarlas, ya que muchas personas quieren saber de este tipo de ecosistemas, de este tipo de negocios, de este tipo de plataformas. Entonces, mi tarea va a ser probar cada una de ellas. Uno, para diversificar el riesgo en mi portafolio. Y dos, para que te des cuenta de que así de fácil lo puedes hacer tú también. De que no es necesario que tengas tu dinero debajo del colchón o que lo tengas invertido en el banco sin que esté trabajando. Porque lo que sucede es que cuando pones el dinero en el banco, el banco no te da absolutamente nada. O si te da, te da muy, muy poco. Entonces, pues esto hace que tú vayas perdiendo con la inflación que se vive todos los días. Vamos a hacer a un lado esos condenados bancos que no nos dan nada. Vamos a estudiar, investigar de diferentes plataformas. Y aprovechar y poner a trabajar nuestro dinero mientras nosotros hacemos lo que más nos gusta hacer. Entonces, esta es mi tarea, este es mi objetivo. Espero y te haya servido este video. Te digo, vienen más. Así que dale like, suscríbete y aprovecha la información que vengo subiendo. También, ojo, hay algunos videos que subí donde estoy creando una comunidad de inversionistas con la finalidad de crear un equipo grande y de esta forma conseguir mejores rendimientos con productos de inversión fijos. Te repito, con productos de inversión fijos que nos van a pagar mes tras mes la utilidad que se estipula en los contratos que vamos a manejar. Entonces, si quieres saber más de esto, déjamelo ahí en los comentarios y de esta manera yo te puedo contactar. Mientras tanto, como siempre, te deseo el mejor de los éxitos y espero verte pronto.